La actividad del día de hoy ha estado muy interesante, nos ayuda a que cada día mi institución salga adelante y sea una de las mejores, no solo de Málaga y Santander, sino a nivel nacional. El Instituto Técnico Industrial en este momento cuenta con un proyecto de Fractus, el cual nos ha ayudado muchísimo con este trabajo que estamos haciendo hoy, el cual lo hemos tenido ya en cuenta en trabajos que hemos hecho con el proyecto. Esperamos lograr que con este trabajo nos quede muy bien, muy bien planteado y que nuestra institución logre salir adelante. Gracias por ver el video.